Buenos Días Continuamos con más del programa luego de ver el segmento de Fauna Silvestre en Nicaragua, les hemos nuestro estimado Eduardo ahí por presentarnos lo que es el nacimiento del tapir y sobre todo la liberación que le hacen que bonito el poder conocer estas especies que están en nuestro país vamos a cambiar totalmente de tema y hablar de salud, es por eso que el día de hoy en el segmento de salud tenemos a nuestro estimado doctor René Urros, ortopedista con él vamos a hablar sobre el ácido úrico esta enfermedad, me decía el doctor que anteriormente se le conocía como la enfermedad de la opulencia, pongo usted mucha atención es muy interesante cómo cambia todo ahora lamentablemente no es ya es bien difícil creen que hay enfermedad por opulencia aunque en su momento creen que el COVID era una enfermedad por opulencia pero en aspecto del sentido de los viajes que podía viajar, ahora vemos que no eso ya es bien difícil vamos a conocer acerca del ácido úrico mi estimado doctor bienvenido, feliz año qué placer que nos esté acompañando nuevamente para hablar de este tema después de todas las comidas del diciembre por eso precisamente se seleccionó este tema porque está relacionado con el incremento de algunos alimentos especialmente de proteínas pero antes de empezar con el tema yo quería aprovechar para enviar un saludo de año nuevo a nuestros amigos, nuestros pacientes y los amigos televidentes también que tengan un año 2023 de progreso un año aventuroso un año donde se cumplan las expectativas y las esperanzas que tenemos en cada uno en cada una de nuestras familias también y hoy día de reyes pues aprovechar para saludar a las personas que llevan ese nombre las reinas y los reyes todos los reyes especialmente a una gran amiga a una gran amiga que nos está viendo ahorita en el programa Reynita González que es amiga de mi familia una persona muy querida muy... un gran ser humano un gran ser humano saludos felicitaciones bueno hablar de la elevación del ácido úrico como usted decía allá en la edad media se conocía como la enfermedad de la opulencia la enfermedad de los reyes gente que comía mucho gente muy voluminosa ¿verdad? y algunos pacientes a veces cuando tienen este problema nos preguntan bueno doctor ¿y qué es el ácido úrico? ¿de qué se trata eso? ¿cómo es eso? pues porque no entienden ¿dónde está el ácido úrico? ¿cómo es esa cuestión? bueno el ácido úrico lo podríamos definir como un residuo metabólico de la ingesta de proteínas ok nosotros comemos proteínas y nuestro organismo hace un proceso químico que se llama análisis rompemos rompemos esas proteínas en sus pequeños bloques esos bloques se llaman aminoácidos y esos bloques los ordenamos de acuerdo a las proteínas que nosotros requerimos pero siempre hay residuos y entre esos residuos se forma una molécula que se llama ácido úrico este ácido funciona como una sal de hecho es una sal es una sal así como la sal de cocina igual entonces las sales tienen una cualidad que son como pequeños imancitos tienen un polo negativo un polo positivo imaginémonos un pequeño imancito esa cualidad les permite disolverse en el agua y recordemos que nuestra sangre es agua entonces cuando esta sal se produce ella se disuelve en el agua que significa que una molécula de ácido úrico se va a unir con una molécula de agua y va a circular en el cuerpo disuelta disolución es ese proceso químico donde esa molécula de ácido se une con la de agua es muy importante que aprendamos esto o que necesitamos esto para conocer cómo es que funciona esta patología yo siempre le pongo un ejemplo a los pacientes imagínate que estás en la cocina y tenés una porra de agua si usted echa una cucharada de sal la sal se disuelve una molécula se une con otra de agua y así podemos ir echando sal y sal hasta que llegue a un punto en que la sal ya no se disuelve ese punto se llama saturación en nuestra sangre el ácido úrico llega a ese punto de saturación aproximadamente entre 6.5 y 7 miligramos por decilitro eso quiere decir que cuando vamos aumentando esos niveles de ácido úrico al no disolverse quedan estos puntitos de sal estos grumitos de sal quedan libres en la sangre y esta sal es amante de nuestras articulaciones entonces vemos como el paciente se nos presenta con el dedo del pie o con el tobillo o con la rodilla o con un codo hinchado doloroso caliente rojizo pero es un dolor insoportable al punto que nosotros le decimos dolor urémico es decir dolor por ácido úrico es un dolor punzante extremo el paciente que está en crisis no puede apoyar su pie o no puede mover el codo o la rodilla y se siente muy afectado cuando estos niveles de ácido úrico se mantienen elevados por mucho tiempo estos cristales se empiezan a organizar dentro de las articulaciones y empiezan a formar bolitas nosotros les llamamos tofos empiezan a formar cristales grandes que quedan pegados dentro de la articulación y empiezan a generar un daño crónico de la articulación ahora que personas son las que pueden padecer de este problema y hay que diferenciar dos cosas antes de esto uno hay una enfermedad que se llama gota donde el paciente tiene malo su sistema para metabolizar las proteínas es patológico ella nace con un problema metabólico para procesar las proteínas esa enfermedad se llama gota la vemos principalmente en las personas europeas blancas anglosajones pero en América Latina no digamos que es imposible pero es raro ver a un hispano como nosotros con gota lo que vamos a ver son personas que han comido muchas proteínas o que consumen mucho alcohol ya vamos a ver cómo funciona el tema del alcohol y aumentan el ácido úrico son factores ese ya es un origen dietético el factor es el aumento de la ingesta de esta proteína o la inhibición del riñón decimos que eso se llama hiperuricemia entonces es diferente la gota de la hiperuricemia que personas son las que pueden padecer de esto uno los que comen muchas carnes rojas muchos crustáceos camarones langostas moluscos como las conchas los caracoles vísceras como el hígado el cerebro riñones y de manera especial hay una sola fruta que está descrita dentro de esto las uvas porque contienen en su cascarita unas proteínas que se llaman proteínas purínicas que son muy pesadas bien pero hay un punto especial el alcohol resulta que el ácido úrico que nosotros producimos por comer proteína el 90% va a salir por el riñón apenas el 10% por la S pero cuando tomamos licor inhibimos la actividad del riñón para sacar el ácido úrico entonces empezamos a acumularlo por eso vemos que nuestros amigos que toman mucha cerveza elevan el ácido úrico o toman mucho licor elevan el ácido úrico pero no hay ni visión de la excreción renal y aquí no hay edad el alcohol lamentablemente ni edad ni sexo ni edad ni sexo en cuanto tiempo se mira un cambio en la persona que tiene afectaciones en el ácido úrico o sea esto es una enfermedad silenciosa también se podría decir digamos que se se comporta de manera silenciosa porque vos vas elevando el ácido úrico y cuando llegas a 6.57 satura si yo no veo un examen y yo no sé que estoy en esos niveles mi cuerpo no lo manifiesta usted no siente nada lo manifiesta subiendo esos niveles pasando ese nivel empieza la acumulación en las articulaciones empieza el proceso inflamatorio el dolor las manifestaciones clínicas ok usted ha mencionado esas manifestaciones decía inflamación hay retención de líquido no no entonces solo es inflamación en esas articulaciones que usted mencionaba muy localizado en las articulaciones ok principalmente del pie hacia arriba ok y vamos a ver una característica importante el pacientito se acuesta hoy bien y amanece ya con la crisis el día que pa 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 la noche que se echó sus traguitos comió mucho al día siguiente amanece con la crisis ok yo le tengo miedo al paciente que se maneja por ahí por 5.5 6 ¿por qué? porque ese paciente está saturándose y desaturándose continuamente un día está bien otro día está mal un día está bien ese paciente es difícil ¿los niveles cómo deberían de estar normalmente? alrededor de 3.5 4 miligramos por decilitro y eso que estamos metiendo que aquí usted decía que esto es como la sal y eso que no estamos metiendo que el paciente elimine otros factores que pueden llegar por decir dentro de la misma alimentación que usted ya mencionaba que esto aumente y esto si le sumamos el alcohol obviamente esto acelera este proceso ¿qué puede llegar a causar cuando la persona no tiene un cuido adecuado del ácido úrico además de los dolores intensos? principalmente si tenemos a una persona que crónicamente tiene elevado el ácido úrico vamos a tener un daño progresivo de las articulaciones afectadas si porque empiezan a aparecer estos tofos son como cálculos dentro de la articulación son piedras de ácido úrico dentro de la articulación pero además se empieza a deteriorar el cartílago articular y digamos que aceleramos el daño degenerativo que la articulación va a tener por la edad ¿verdad? yo voy a contar que esto llegaría a una operación en otras palabras esto llegaría a una operación por ejemplo en ciertas articulaciones para poder caminar si no se daña si se daña mucho no nos queda más alternativa que quirúrgica ok tratarlo es relativamente fácil porque tenemos que suspender las proteínas por un tiempo 15 días un mes suspendemos la ingesta de proteína ponemos medicamentos que nos ayuden a movilizar el ácido úrico aumentamos la ingesta de agua para limpiar ¿verdad? si para que el ácido úrico salga ahora ¿en qué paciente podemos tener problemas que sin tener incremento de proteínas y todo eso nos puede elevar el ácido úrico? los pacientitos que tienen insuficiencia renal ok ya y ahí tenemos un daño del riñón que puede disminuir la posibilidad de excreción del ácido úrico y nos aparecen elevaciones pero por el daño renal previo ¿me? entonces tratarlo es relativamente fácil una vez que está bien establecido el diagnóstico eh lo voy a contar a manera de anécdota un día se me apareció un señor que se reunía con sus amigos y ellos comían asados y tomaban vino uno de ellos se dispara con el ácido úrico va a la consulta lo tratamos dos, tres días después el segundo y dos, tres días después el otro amigo el tercero y me dicen ¿verdad que esta cosa es como epidémico? no es epidémico no se pasa de una persona a otra simplemente compartían la misma costumbre alimentaria entonces hay que poner mucha atención en la parte nutricional en la parte alimentaria hidratarnos bien si usted toma agua suficientemente usted va a estar expulsando el ácido úrico excretándolo a través del riñón y va a tratar de mantener su organismo siempre va a intentar mantenerse en la cifra promedio 3.5 4 4.5 eso es lo normal doctor ¿cómo lo pueden contactar a nuestro cliente? porque me imagino que muchos han sacado ahorita el número ¿qué comí? ¿qué cené? ¿qué almorzé? ¿qué es? en todo diciembre y precisamente en esta fecha diciembre navidad cumpleaños de la persona aparecen las crisis aparecen estas crisis ¿parece pandemia? no, esperate es por la costumbre ¿dónde lo pueden encontrar? si nosotros estamos en la policlínica nicaragüense en Bolonia un lugar muy conocido policlínica nicaragüense el teléfono creo que sale en pantalla pero es el 22 66 ¿ve? se me olvidó el teléfono no, ahí está ahorita 22 66 12 6 1 12 6 1 sí ¿verdad? yo entiendo o me llaman directamente a mi celular no hay problema el 888-36749 también y con el mayor de los gustos muchas gracias doctor un gusto por acá feliz año nuevo para todos para los amigos del canal también aquí muchas gracias doctor nos vamos a dar una pausa y venimos con más invitados esta mañana y viernes buenos días en Nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni youtube no 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 me CC por Antarctica Films Argentina